El batazo corto al perro central y en ese delante Rodríguez la bola pica viene para la goma el corredor, viene el disparo, la cortó Marmolejos así que hay hit, remolcador el batazo profundo para Leffield, le está buscando hacia atrás, Junior Leffield la sigue buscando no pudo hacer la jugada, allá va rumba segunda y está anotando Montero siguió para tercera y va a llegar así que hay triple remolcador para Jairo Muñoz es un hitman reservas, el banco oficial de Lidon y las aislas aquí viene la línea, la bola va de hit al prado derecho ya notó una, viene otra para la goma viene el disparo de Hernández, el corredor y se barrió quieto bueno, no se tiró, llegó de pie va a un tiro a tercera y regresó de cabeza a la gara, así que ahí preparador y cerrado el batazo de fly profundo, el prado derecho le está buscando hacia atrás Leffield, la bola atrás, atrás y se fue un ron de dos carreras para Michael Pérez las aislas aumentan su ventaja y ahora están ganando nueve carreras por una toda la carga ofensiva de las aislas y baeñas o prácticamente toda fue dejada del sexto en adelante y en el octavo con cuatro y ahora anótale un par más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!